Vita, dueño del movimiento Han pasado meses, la vibra se siente Cuando estoy contigo, una novela de amor se convierte Poderosa y decente, pero con una sangre ardiente Amaneces hablando conmigo Me encuentro con deseos de siempre querer entretenerte Fiel de canela, toda una dominicana Alegre y picante en la cama Y a tiempo de decirlo, yo te quiero conmigo Yo quiero que tú seas mi mujer Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder Creme de la creme Como tú no existes mujer Te enseñaré lo que realmente es querer Un reinado te voy a ofrecer Tú y yo seremos un poder